¿Qué es el millonario? Y hacer simpática la imagen del millonario estadounidense Pues por eso llegó Trump ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a los gringos a ver a esos personajes como los buenos Como buenos perros porque desde niños les meten el pato Donald con Rico McPato Es propaganda pues Es propaganda, es propaganda No se extrañen de que esté Trump ahí después de generaciones y generaciones y generaciones De consumir este tipo de historietas y otros materiales, ¿no? Que ensalzan Y por ejemplo una vez hace años fui a Estados Unidos Y yo acababa de oír del tal George Soros Y acababa de haber una devaluación en México Y supe que se había enriquecido muchísimo George Soros Especulando con la moneda mexicana en la devaluación Y supe quién era el personaje Eso pues me pareció un personaje abominable, ¿no? Y entonces después de eso viajé a Estados Unidos Y en el aeropuerto compré una revista, creo que era Newsweek Y entonces venía una caricatura de Soros en la portada con Aurelia Santo Y el título de la revista era Saint George El Santo Y todo el artículo adentro estaba dedicado a explicar Todas las fundaciones caritativas y todo el bromeo Pero es filántropo Claro, porque todos estos tipos son filántropos para lavar su imagen Y yo en un momento dado hasta pensé que era broma y que era ironía No, es en serio Entonces la imagen que yo tenía Es totalmente apuesta a la que allá les mostraban de este personaje Que es un personaje súper siniestro Entonces, sí Y ahora, toda esta bola de políticos de Harvard Y todos estos tecnócratas Adoran todo lo que hacen los gringos Todo lo adoran y es maravilloso para ellos Entonces, esta cuestión, por ejemplo Estábamos platicando, ¿no? Cómo van construyendo una cultura sobre un tema Para hacerlo normal Que es este trombo Es una normalización De algo que ellos están pretendiendo que sea la vida cotidiana Nosotros hablamos de que cuando están los chavitos empezando a leer Ahí puede haber cambios Y entonces, fíjate que una vez en una biblioteca de una universidad Llegó un muchacho universitario y le dice a la bibliotecaria Nunca he leído un libro Quiero empezar a leer Con qué libro empiezo Entonces, la de la biblioteca fue Tomó un libro de caricaturas para niños Y le dijo, aquí es donde está el inicio Muy bien De niños podemos tener dos versiones del mundo Tres, cuatro, muchas Hablábamos hace un momento Antes de empezar a grabar Sobre el leer, por ejemplo A Mafalda o a Snoopy Y de cómo son dos versiones diferentes Sobre el mundo Y que a lo mejor, bueno Uno puede decir cualquier clase de adjetivos sobre ambas Pero una tiene una conciencia social y política Y el otro no Entonces, la gente no sabe a veces ni lo que le da a sus hijos No Hoy día con todo este asunto de los cómics de los que estamos hablando Donde de pronto los grandes héroes son Estos héroes gringos creados hace tantos años Y que es el Capitán América La Mujer Maravilla Superman Batman Y los chavitos lo ven eso de manera normal en su vida Y eso lo empiezan a aplicar a través de los años en todo lo que hacen ¿Qué podríamos hacer hoy día? Para combatir a todos estos A toda esta propaganda que viene de fuera Porque digo, así como lo hemos señalado también al Hijo del Rayo MTV es propaganda gringa Discovery Channel es propaganda gringa ¿Cómo le hacemos para combatir todo esto que pasa para los niños y los jóvenes? Bueno, yo te decía que quien lo hizo formidablemente fue Rius Esto Él hizo este libro en los años ochentas que se llamaba La vida de cuadritos Que verdaderamente después de leer ese libro Que te lo lees en una tarde además Te cambia totalmente la visión de los cómics y las historietas y todo eso Es una visión que además Es muy obvia pero solo él la vio Y solo él la pudo descifrar Es una crítica devastadora y perfecta De lo que es la historieta, sobre todo la historieta gringa Este, como herramienta de manipulación ideológica Y de educación o contraeducación como le quieras llamar Pues ya lo hizo él Es decir, este, lo que hay que hacer es reeditar ese libro O divulgarlo Ahora lo que se puede hacer es divulgarlo en redes Es decir, existe el internet y todo eso Es un libro que está descontinuado desde hace muchos años Desapareció, nadie lo volvió a reeditar El propio Rius yo creo que ya no se molestó en ese libro Yo creo que lo olvidó Pero es un libro fundamental Es uno de sus, desde mi punto de vista Es uno de sus libros más importantes Lo fue para mí pues Yo creo que en este tema sería bueno rescatar ese libro Si puedes buscarlo y leerlo Te lo aconsejo Y ese era más el gran mérito de Rius Él publicaba este tipo de cosas en momentos en que nadie Tenía esa visión opuesta o alterna de las cosas Pero él la tenía y él la presentaba y la divulgaba Pues por eso se dice que Rius politizó y educó a generaciones de gente Porque él tenía la visión y el arrojo de verlo, analizarlo Escribirlo, dibujarlo y publicarlo Se dice rápido pero pues está muy cabrón Es difícil cuando de pronto estamos viendo a la población que está bajo ataque de propaganda Justamente hablando de eso Es una palabra que tampoco se usa mucho en la política hoy día Es como una palabra como que omiten Y déjame decirte una cosa Ahora que hablas de propaganda y hablando de Rius y este tema Yo también siento que Es decir, hay una tradición muy larga de caricatura política en México Ahí ha habido caricaturistas extraordinarios Pero yo veo también con verdadero pánico Como empiezan a aparecer nuevas generaciones de caricaturistas Y ya no es igual Es decir, yo los veo superficiales Los veo triviales, poco informados Es decir, hay gente que decidió dedicarse a la caricatura sin entender la esencia de la caricatura Que es lo que comentábamos al principio Ir más allá de lo superficial Irte más a fondo y encontrar lo que está de fondo Y de repente me encuentro muchos caricaturistas Que se van con el mainstream, por así decirlo Que ya no se preocupan en escarbar y buscar Y me alarma Porque entonces significa que se va a volver a perder esa tradición O sea, está en peligro porque justamente están viendo Qué venden Más que qué transmiten Porque al final tú puedes hacer una caricatura Que banaliza sobre cualquier cosa del mundo de los godines Entonces eres exitoso Pero no estás haciendo absolutamente nada Como que era la tradición de la caricatura original política Yo creo que hay dos cosas Por un lado yo creo que Yo ya de hace tiempo lo comenté con algunos colegas Que veía con alarma que no surgían nuevas generaciones de caricaturistas Que tuvieran fuerza, potencia pues Los veía así, muy superficiales, etc. Y bueno, la conclusión a la que llegamos varios colegas hablando de esto Es que eso era un reflejo de la educación del país Esas generaciones jóvenes Están así no nada más en el gremio de caricaturistas Sino en todo Por un lugar es eso Entonces lo que veo es gente así Desinformada, trivializada ¿Cómo se dice? Frívola, etc. Pero también hay una tendencia actualmente Volviendo al tema de las redes y el internet Hay una tendencia a eso Si está muy de moda una cosa que se llama webcomic Que son tiras muy pequeñas De dos, tres, cuatro cuadritos A lo mucho Donde se hace Se dibuja y se dice una tontería Y lo que nos hemos dado cuenta Es que las que más éxito tienen Son las más huecas Las que no dicen nada Las que tienen más contenido Son las que tienen menos éxito Bueno, eso es para poner los pelos de punta Y no nada más es pobreza del contenido Y pobreza del lenguaje Es pobreza incluso gráfica Si el dibujo es más o menos sofisticado Son menos interesantes Para el público que sigue esas cosas Mientras más soso y sencillo y simplote sea el dibujo Mejor Mientras menos diga la tirita Mejor O sea, al final es nada Es justamente lo que llamaba este filósofo francés Gilles Lipovetsky La era del vacío Es eso Es la era del vacío El vacío Entonces El día que Especialmente estábamos Rape y yo Hablando de este tema Del webcomic Y él había buscado cosas Y entonces me enseñó las cosas que había encontrado en internet Y cuando llegamos a esta conclusión que te acabo de decir Pues la verdad se me lo la sangre Es porque es Es devastador O sea, no es nada más que la gente ya esté poco preparada Que la gente sea superficial Es que hay una tendencia a consumir la nada Lo efímero Lo vacío Que no te diga nada Que no te moleste Que no te conmueva No le vayas a meter un rollo político Ay puta que hueva No quiero que me distraigas Ni que me metas cosas Que tal que uno no le guste Así, no Entonces Nada Lo más Soso posible Lo más acrítico Sabes que eso me hace recordar La crítica de Abelina Lesper Cuando habla de arte contemporáneo Que dice No tienen nada Se cotizan mucho Llegan otros idiotas Que no aprecian nada Y que van a pagar lo que sea Y no tienen nada Entonces el punto es que el propio neoliberalismo ya está acabando con el arte Y podría acabar con la caricatura Así es Porque a través de los descerebrados Se genera solamente especulación y financiamiento Así es El tema que el ejemplo que pones es perfecto Efectivamente las artes plásticas han sido perfectamente cooptadas por el neoliberalismo Por el mercantilismo Por el dinero Por el capital Y lo han vaciado de contenido Y no solamente lo han vaciado de contenido Lo han vaciado de forma también Entonces Hay Hay piezas de arte Entre comillas contemporáneas Que son Una caja de zapatos vacía Y que se cotizan un millón de dólares Entonces Por Dios Es una tomada de pelo Es una tomada de pelo Pero es un negocio para alguien Alguien se está antequeciendo con eso Si no No existiría Claro Es un ejemplo perfecto Al arte contemporáneo lo vaciaron de contenido y de forma No es nada Ya no es nada No es nada Ya no es nada Gracias.